Un incendio consumió la estructura de una vivienda de 40 metros cuadrados durante la noche de este domingo en el Cantón de Osa. El hecho se produjo en el sector del precario en Piedras Blancas. Dos unidades de bomberos de Palmar Norte fueron desplazadas a la emergencia, pero al llegar al lugar ya no había nada que hacer. La vivienda pertenecía a Jessica Piedra, quien asegura que tuvo una discusión con su expareja minutos antes del incendio. Yo ayer estaba en la casa de mi mamá con mi expareja porque estábamos ahí, veníamos de un lugar allá donde andábamos trabajando y llegó y tuvimos una discusión. Me dijo, me trató mal y de todo, yo vine y después él comenzó a tomar, me dijo que me viniera para la casa, yo le dije que no porque él andaba tomado. Y vino y me empujó y me golpeó, entonces yo le dije que yo le iba a mandar y me dijo que si yo le había mandado, me iba a quemar la casa. Entonces yo con más temor por la vida mía y la de mi hija, yo me fui y lo denuncié. Cuando yo venía de regreso, se me había quemado todo. El día venido le había prendido un juego a mi vivienda y me quedé en la calle. No tengo nada, no tengo para dónde irme. La mujer pide ayuda a las autoridades. Ahora tengo por la vida mía y de mi hija, porque si fue capaz de prenderme en la casa, es capaz de cualquier cosa y yo pido por favor que me ayude, que me ayude, se lo suplico, que se pongan la mano en el corazón. Me han dicho nada, no me han resuelto nada. Yo pido a las personas del INAMO, a los que me escuchan, que se pongan la mano en el corazón, que no tengo nada. Solamente los que andamos puestos yo y mi hija, que se pongan la mano en el corazón y me ayuden, porque no tengo para dónde irme. Sus familiares y vecinos llegaron hoy a ver lo sucedido. Cuando yo vi humo, al lado de atrás de mi casa, y lo primero que pensé, digo, el muchacho del esposo de Jessica está quemando ropa, seguro. Y nos vinimos a ver y cuando ya vimos estaba la casa en llamas. En la casa no se podía hacer nada, no se podía meter a recoger nada, a sacar nada, porque no daba tiempo para meterse a nadie. Y les pido de corazón que se pongan la manita en su corazón y le ayuden, que Dios les va a ayudar y Dios les va a bendecir a ellos. Que por favor ayuden, porque ella no tiene nada en estos momentos, no tiene ropa, la niña, ni papeles, ni nada. Que por favor ayuden. La fuerza pública detuvo el supuesto sospechoso la noche de ayer. Pero minutos después fue dejado en libertad.